¿Quieres decir que te va a decir que yo va a seguir que te va a decir ¿Quieres un toque sin pato o cigarro? ¿Quieres prenderlo? Yo voy a meterme adentro como un macuador Y así yo voy a freestylear, así es como suelto mi freestyle Esto es lo que hay, es tan así Porque mira, nos íbamos a ir a la de María Sandoval al teach polite Hijos de puta, pero no, preferimos venir a casa de Kubi Porque si en la mañana me quedo a dormir y no me los teletubbies Y le agarro las nubis a la puta de la Leticia Garza Así es como lo hago para que esta mierda se esparza Un saludo para Val, por si me estoy en Youtube Yo tengo un Blue Crew, puto en serie Y así es como lo hago para ti, canto tu inicial Yo, yo, viene a la S, cabrón Háganme espacio para que rife En mis tocadas hacen más filas que en el puto IFE Así de simple, cabrón Yo soy el MC, hacen un chingo de filas Y eso que yo no pido ID Yo siempre las pongo, cabrón Y no fluyo en el club, no me haces stop, cabrón Yo siempre los suelto, esto es el rap Así de simple, cabrón Esto yo siempre lo pongo Porque la S, cabrón, siempre lo descompongo Así de simple, cabrón Vienes, cabrón, desde el puto Batru Esto es rap real, cabrón Esto es rap true Así de simple, siempre Y viene la de N Porque viene la S, cabrón Y esperen que no me lo frene Yo, yo, tú, yo, yo, yo Como, como, como crew Como somos, somos como compas Así como tú Tengo la actitud Así es como lo hago en casa del negro A estos cabrones les lanzo una piedra A un pedro no los se desintegro Los quiebro, perdidas, protas, patas Miro para la cámara Disparará muchas rimas pa' ratas Que andan robando rimas Estilos o lo que sea Aunque dicen que mi estilo suele fea No lo crean, así es como el vago Ok Así es como lo hacemos siempre acá En camino real Yo tuve con la bala Andes a finas, no lo sé Pero me hace muy mal Porque nunca me lo llevé Y no quedo en tuva por Claudio Yo hago más fila Tú haces más fila Que en el estadio Yo Tiene la S, cabrón Aquí no te abrigas Si quieres grabar nuestro freestyle Esta es una memoria de 80.000 gigas Y ya! Ya, 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 ya Seクira Y ya, 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 ya ¡Oh, ok techn squeezing,graviririririririririririririririririririririka